El pasado 20 de septiembre, el Auditorio Internacional de Torrevieja se convirtió en el escenario de las cuartas jornadas de cuidados basados en la evidencia en la comunidad valenciana. Este evento reunió a profesionales de la salud con un objetivo claro, mejorar la calidad asistencial mediante la aplicación de la evidencia científica en el día a día de los cuidados. Un programa muy interesante porque lo que trata es de demostrar que la enfermería a su nivel profesional puede trabajar con la evidencia científica para dar los mejores cuidados a los pacientes en su quehacer diario. Organizada por la Fundación Fisabio, el Departamento de Salud de Torrevieja y el Instituto de Investigación Sanitaria, la FE, la jornada subrayó la necesidad de seguir avanzando en la investigación aplicada a la práctica clínica. Pues yo creo que es importantísimo aunar lo que es la formación universitaria con la práctica enfermera, para lo cual necesitamos desde el principio, cuando un alumno empieza, no digo en primero, pero sí en segundo curso, alinear la docencia con la práctica, con la práctica en cuidados en las unidades de enfermería, donde van a hacer prácticas tanto en primaria como en hospitalaria, además de la formación en investigación, para que cuando salgan y cuando lleguen arriba sean capaces de diseñar un estudio de investigación y luego poderlo aplicar a su práctica. Bueno, yo creo que somos el germen, la semilla, donde comienzan esos futuros enfermeros, esos futuros graduados, y donde se debe en las aulas fomentar la investigación y sobre todo la curiosidad por mejorar y por llegar a lo más alto en los cuidados, porque al final nuestro paciente, o nuestro usuario, nuestro cliente, nuestra mujer embarazada, nuestro niño, es el centro de nuestros cuidados como enfermeros. Uno de los proyectos clave presentados durante el evento fue el programa Sumamos Excelencia, un esfuerzo conjunto para implementar guías de práctica clínica basadas en la evidencia en centros sanitarios de toda la comunidad valenciana. En 2023 habían 10 unidades nada más de Sumamos Excelencia en toda la comunidad, y aquí este año hay 89, o sea que hemos dado un impulso para que esas guías de práctica clínica o las que se vayan desarrollando en los hospitales se puedan implantar. La jornada sirvió para analizar también las dificultades a las que se enfrentan los profesionales para integrar la investigación en su trabajo cotidiano. A ver, siempre, como siempre, la enfermera siempre tiene dificultades económicas, siempre nos toca un poquito insistir, consensuar, solicitar. Hasta ahora, la investigación enfermera en España, éramos colaboradoras de procesos técnicos como extracciones de sangre, participación en ensayos clínicos, pero no era una investigación propia nuestra. Hacer lo mismo que se hacía, como se hacía, y seguir haciéndolo como antes era. No, yo creo que esa barrera tenemos que superarla, estamos en un nuevo siglo, estamos en una nueva situación, la sociedad nos reclama otro tipo de asistencia, y la evidencia científica tiene que estar en la nueva asistencia. Ante estos retos, la Consejería de Sanidad ha puesto en marcha nuevas medidas para fomentar la investigación sanitaria. Y, sobre todo, hacer hincapié en que la coordinación entre las enfermeras clínicas y las enfermeras investigadoras hacen que avance la práctica basada en la evidencia, que esas prácticas basadas en la evidencia y los resultados de la investigación lleguen realmente a nuestros pacientes y a nuestra sociedad para mejorar los cuidados que reciben y para dar respuesta a sus necesidades de salud. Entonces, es muy importante esa coordinación y esa colaboración entre ambas. El evento concluyó con la participación de Carlos Ríos, creador del movimiento Riel Fooding. Las redes sociales son un canal perfecto para divulgar estos mensajes de salud, pero esos mensajes de salud emitidos por profesionales tienen que estar basados en la evidencia científica, porque al final la salud es una ciencia y estas recomendaciones, para que sean rigurosas, deben ir argumentadas en sólidos estudios que ayuden a la gente y que sepan diferenciar entre las fake news o los mensajes que no son tan basados en la evidencia. Una oportunidad para reflexionar sobre el futuro de los cuidados de salud, donde la integración de la investigación en la práctica diaria es fundamental para ofrecer una atención segura y de calidad en todas las etapas de la vida. Las buenas prácticas están ahí. Entonces, por supuesto que los recursos son necesarios, pero mientras haya, el colectivo de enfermeros es muy grande, es muy amplio, mientras haya enfermeras investigadoras que sepan trabajar en coalición con las enfermeras asistenciales y desde que las universidades también tengamos este compromiso por continuar y no abandonar a este alumni, pues bueno, esto será posible siempre. Todo lo que hagamos apoyado siempre en un rigor científico, aparte que nos da fuerza, también nos da tranquilidad hacia el paciente y hacia la persona que lo recibe. Bueno, tenemos cosas que mejorar todavía, pero yo creo que estamos en una buena etapa. Creo que cada vez somos más las enfermeras investigadoras, cada vez hay más interés, se consume muchísima investigación, lo cual creo que es importante, porque no todas tenemos que investigar, pero sí que es importante que se consuma investigación y me parece que hay unas redes muy potentes y sobre todo que hay muchas ganas. Entonces yo creo que es un buen momento y creo que es un futuro prometedor. Con un claro enfoque en la colaboración, los profesionales asistentes coincidieron en que este tipo de encuentros son clave para seguir mejorando la calidad de los cuidados en la comunidad valenciana. Es fundamental, todos los sanitarios deberíamos de trabajar en función de la evidencia científica, porque si no dejamos a la iniciativa particular de cada uno, como el cómo abordo un cuidado de una herida, de una escara, de un tratamiento intravenoso, etc. Deberíamos basarnos todos en evidencias que ya están demostradas que son mucho mejores para la profesión. Y es que solo así se asegura que la evidencia científica esté en el corazón de la atención sanitaria.